Representantes de la Liga de Asociaciones de Televisión Comunitaria de Cundinamarca, la TET, se reunieron con el abogado Alberto Pico, líder de la televisión comunitaria en Cundinamarca y en el país. Primero que todo hay que reconocer que la Liga de Sistemas Comunitarios de Cundinamarca llevan un tiempo trabajando de una manera muy disciplinada. Yo creo que es la única organización de televisión comunitaria que existe en el país que tiene una disciplina, que han logrado cosas importantes en grupo veo ahí la satisfacción de lo que yo he venido preguntando en muchos años que las cosas no se consiguen individualmente, esto hay que reconocerlo. O sea, hay reuniones mensuales, en cada reunión vienen temas importantes y han venido resolviendo. Por lo menos ya tienen una conciencia de las responsabilidades y también de los derechos. Y yo pienso que esta reunión de hoy que ha sido muy fructífera como todas las anteriores van a darles unas pautas a estos sistemas que les van a permitir ser los líderes en Colombia de un movimiento comunitario de televisión que no se ha dado por la atomización de muchas organizaciones. Pero yo creo que fundamentalmente porque quienes se reputan como dirigentes o voceros no son dolientes y nadie puede interpretar el dolor de los demás y por lo tanto yo creo que la T es el ejemplo claro de lo que hay que hacer en el país y va a ser la organización que va a liderar una estructura nacional para que copien en los otros departamentos lo que se han ido haciendo en Cundinamarca. El doctor Picos trajo una interesante propuesta a todos los representantes de los diferentes canales comunitarios de la LATEC. Realmente se trata de fidelizar a usuarios de la atención comunitaria. Es un proyecto a través de la cual la atención comunitaria va a entrar en la tecnología de la OTT que es lo último que está en este momento en furor en el mundo porque permite que ya se acabe la esclavitud de la pantalla. O sea, ya en móviles, en tablets, en computadores van a poder ver televisión. Y la idea a través de la OTT SocialNet es que esos usuarios que han venido fieles a la atención comunitaria se mantengan y que a través de una figura como la que utilizan las almacenes de grandes superficies los establecimientos de los municipios también puedan ofrecerle a sus clientes tarjetas de descuentos, de puntos, de millas, de kilometraje como se denominan en diferentes instancias y de esta manera tratar de que el usuario en un futuro a través de ahí le pueda salir gratis el servicio tanto de televisión comunitaria como la de OTT. Habló de la estructura que se pretende implementar en los diferentes canales comunitarios de la región. Yo creo que ya estamos funcionando, esto es una estructura colombiana para todo el continente americano. De todas maneras, la T es la líder de la socialización de este proyecto y yo creo que ya es cuestión de que tomen decisiones los sistemas, hacer unas pequeñas inversiones que son ínfimas comparadas con lo que vale montar un sistema para que la gente pueda tener televisión inalámbrica a través de la OTT. Pero además de eso vienen otros factores, que ahí se puede integrar la IOT, que es el Internet de las Cosas, se puede integrar también todas las costumbres modernas de que ya la gente no está viendo televisión, sino que no está viendo contenidos audiovisuales y ahí van a tener más de 4.000 canales con unas sumas que son de aportes para financiar la tecnología porque se va a seguir manejando con el concepto sin ánimo de lucro. Ajuntó que trabaja fuertemente desde hace algunos años en pro de mejorar y defender la televisión comunitaria. Dirigente social desde muy niño, yo vengo del movimiento sindical, estuve del movimiento cooperativo y cuando empezaron a construir los sistemas de televisión comunitaria en Colombia que fue para resolver el problema de recepción de la televisión radio difundida, pues empezamos a tener fantasmas y ahí empiezan a surgir las antenas comunales y luego vinieron los satélites y esto generó el cable. Por la identidad de la inercia que toda persona tenemos en los gustos, a algunos que les gusta el fútbol y son James, a mí me ha gustado el trabajo social y entonces tomé la bandera y tuvimos la oportunidad en la ley 182 de hacer importantes aportes que hoy en día permiten que exista, es la única en el mundo por cable y hay que defenderlo porque nos la están acabando, nos la están acabando a través de normas, a través del tráfico de influencias, se robaron más de 15.000 sistemas, algunos privados que hoy en día están millonarios con el esfuerzo de muchos colombianos, en el caso de Bogotá hubo una multiparabólica Galaxy en el sector norte que los usuarios pagaron 500.000 pesos por unas acometidas para poder ver televisión, eso lo vendieron, hoy en día son de Telmes a través de unas figuras de intermediarios. En el caso de Litechía que es una liga que yo vine a hacer, también ha habido intentos porque yo vine a los privados y eso es parte también de lo que hay que reconocerle a ese sistema que se han mantenido firmas de que la comunidad ha defendido su sistema y que a pesar de todo, con toda la competencia que hay, sigue existiendo Litechía y es uno de los sistemas que tenemos en Colombia para mostrar como un fruto de la tradición comunitaria.